Una noche como hoy yo me puse a componer una canción Las estrellas y esa luna me inspiraron A recordar lo que yo siento por ti Desde ese momento me di cuenta que lo que siento no es pasajero Es más bien un hermoso sentimiento Que nació en lo más profundo de mi pecho Por eso no entiendo que no estés a mi lado, mi reina Quiero que comprendas que estoy enamorado Tan solo que entiendas Y es que tus ojitos a mi me matan Esa cara de ángela y me emociona Lleno de sentimientos vengo a confesarte Te amo más que a ninguna otra persona Y cuando me siento cerca de ti Es como en el cielo se van las tristezas Que sepa todo el mundo Yo te amo Y estoy profundamente enamorado Sin ti yo no vivo Se me acaba el mundo Todo se derrumba Quiero estar contigo Quiero estar contigo Pa' toda la vida Y no dejarte nunca Y es que tus ojitos a mi me matan Esa cara de ángela y me emociona Lleno de sentimientos Vengo a confesarte Te amo más que a ninguna otra persona Y esta canción Nació de un sentimiento Para ti Y solo para ti Mi único sueño en esta vida Es tenerte para siempre a mi lado No te pido demasiado Solamente que sientas lo que yo siento Solo pido que quieras a este hombre Que no hace más que amar Confieso no tengo mucho para darte Solo mis canciones y amor sincero Haré lo posible También lo imposible Para enamorarte Que sientas lo mismo Que sienta este hombre Que vive por amarte Y es que tus ojitos a mi me matan Esa cara de ángela y me emociona Lleno de sentimientos Vengo a confesarte Te amo más que a ninguna otra persona Y cuando me siento cerca de ti Como en el cielo se van las tristezas Que sepan todo el mundo Yo te amo Y estoy profundamente enamorado Y sin ti yo no vivo Se me acaba el mundo Todo se derrumba Quiero estar contigo Para toda la vida Y no dejarte nunca Y es que tus ojitos a mi me matan Esa cara de ángela y me emociona Lleno de sentimientos Vengo a confesarte Te amo más que a ninguna otra persona Es que tus ojitos a mi me matan Esa cara de ángela y me emociona Lleno de sentimientos Lleno de sentimientos Vengo a confesarte Te amo más que a ninguna otra persona Y cuando me siento cerca de ti Como en el cielo se van las tristezas Que sepan todo el mundo Yo te amo Y estoy profundamente enamorado Y sin ti yo no vivo Se me acaba el mundo Todo se derrumba Quiero estar contigo Quiero estar contigo Para toda la vida Y no dejarte nunca Y es que tus ojitos a mi me matan Esa cara de ángela y me emociona Lleno de sentimientos Vengo a confesarte Te amo más que a ninguna otra persona Y cuando me siento cerca de ti Como en el cielo se van las tristezas Que sepan todo el mundo Yo te amo Y estoy profundamente enamorado